Para los minimoños necesitamos 4 tiras de listón 2.5 centímetros de ancho 16 centímetros de largo y para la base 2 tiras 2.5 centímetros de ancho 19 centímetros de largo. Las tiras las vamos a doblar por la mitad y sellamos las punticas. Vamos a colocar las tiras de esta manera, doblamos acá, doblamos y colocamos acá en el centro, de esta forma, hacemos lo mismo con esta tira, doblamos, doblamos, de esta manera nos queda la pieza, bien organizadita, pasamos puntadas y fruncemos. Ya tenemos la primera parte del moñito, lo pueden hacer con listón de 4 centímetros o más grande. Y acá tenemos la primera parte del moñito, vamos a hacer la otra igualita, las unimos y ya tenemos lo que es la decoración del centro del moño. Mira, unimos las 2 tiritas de esta forma. Sojeto acá con la pinza o con un alfiler, doblamos, 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 doblamos acá y doblamos. Y ya queda el moñito, vamos a armar una corbática pequeña para decorar lo que es con ese moño que acabamos de realizar. Doblamos las 2 tiras, pasamos puntadas y listo la corbata. Mira amiguitas, ya ha quedado lo que son los moñitos, quedan super lindos para armar parecitos de ganchos. Aquí vamos a decorar con esta mini princesa o mini sirenita en porcelana y crón. Quedan super lindos, miren los moños ya decorados. Espero amiguitas les haya gustado la idea, nos ayuden a compartir el video, Dios les bendiga. Y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y muy sencillas. Gracias. 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 Gracias.